¡Por favor! ¡Pequeño! ¡Sable el ingeniero! ¡Ya llegó la gente! Mis amigas, mis amigos, con el gusto de siempre nuevamente estamos juntos y es algo que les agradecemos infinitamente. Mi esposa, mis hijas y mis hijos y por supuesto un servidor. Bueno, pues estamos muy contentos porque ya hemos publicado más de 700 videos. Ahí tienen ustedes para escoger de todos los cantantes, actrices, actores, directores, bueno, hasta luchadores hemos publicado. Hoy vamos a platicar de un actor muy especial, José Carlos Ruiz. Él nace en una pequeña comunidad del estado de Zacatecas, México. En 1946, teniendo solamente 10 años de edad, pues sufre la orfandad. Resulta que su familia se tiene que desintegrar con la falta de sus padres y él pues se va a vivir con una abuela paterna y sus hermanos con otros familiares. Esto lo sensibiliza mucho. De joven, pues tuvo que trabajar en diversos oficios humildes. Se traslada a la Ciudad de México, pero él era un apasionado del cine. Le encantaba el cine y bueno, pues buscó la manera de estudiar actuación. Y es por eso que hasta los 28 años debuta en su primera película que se llamó Viento Negro. Un clásico definitivamente. ¿Quién no recuerda esa película? Con el mayor, allá con David Reynoso. En fin, ahí aparece por primera vez este gran actor, José Carlos Ruiz. Lo recordamos en muchísimas telenovelas, en muchas películas. Hay un dato curioso. Fíjense que en 1966, él participó en la telenovela de María Isabel haciendo el papel del papá de la protagonista. En 1997, se vuelve a hacer otra vez la telenovela María Isabel y él vuelve a aparecer como el papá de la protagonista. Pero yo creo que la mayoría de nosotros lo recordamos en 1972 cuando hace la telenovela El Carruaje y sale de Benito Juárez. Muchos actores han interpretado a Benito Juárez. Mi favorito es José Carlos Ruiz. Vamos a conocer más a través del siguiente video. ¿Qué fue de José Carlos Ruiz? Magnífico actor de cine y telenovelas que vivió gran tragedia de niño. Si yo supiera leer y escribir, vos me estarías haciendo el amor con mi viejo. El actor José Carlos Ruiz nació el 17 de noviembre de 1936 en la comunidad de Jomulquillo, en la ciudad de Jerez de García Salinas, en Zacatecas, México. Fue el mayor de cuatro hermanos, quienes se llamaban Alfonso, Alicia y Elena. Tristemente, a la edad de 10 años, quedó huérfano. La familia se desintegró y él tuvo que irse a vivir con su abuela paterna. En su juventud, realizó varios oficios humildes. Trabajó como ayudante en la compañía de luz, en una carnicería, en un molino de café, como comerciante y decorador de interiores, hasta que comenzó sus estudios de actuación en el Instituto de Bellas Artes. El gran actor ha comentado que en lugar de ir a la escuela, se iba al cine. Primero como espectador en el cine universal y el ópera, donde por 50 centavos y desde galería, podía viajar por todo el mundo, donde veía cintas como El Halcón Maltés, Casa Blanca y también mexicanas como En la Palma de tu Mano y Hay Jalisco No Te Rajes. En el año 1964, a los 28 años de edad, filmó su primera película, la clásica Viento Negro, donde actúa al lado de David Reynoso y Fernando Luján. Posteriormente, en 1966, trabaja en El Escapulario, prestigiada cinta donde actúa al lado de Enrique Elizalde, Ofelia Gilmain y Alicia Bonet. En el año de 1974, interviene en El Valle de los Miserables, cinta de corte histórico sobre la esclavitud y represión que sufrían los rebeldes al régimen de Porfirio Díaz, actuando al lado de Mario y Fernando Almada, Ana Luisa Pelufo, Jorge Rusec, Quintín Bulnes y Guillermo Álvarez Bianchi. Tú debes estar preparada. Hay el rumor de que la gente se está armando. Después, en 1976, aparece en El Apando, filme donde interpreta a un drogadicto encerrado en el tristemente célebre Palacio Negro, es decir, la prisión de Lecumberri, película que es la denuncia que hizo el expreso político y ya desaparecido escritor José Revueltas, respecto al sistema penitenciario mexicano visto desde su reclusión como reo en esa prisión. También participó en la cinta llamada Bajo la metralla de 1983, donde interpreta a un infiltrado. Dos años después, filma Masacre en el río Tula, dando vida al personaje de un guerrillero y traficante colombiano, entre muchas cintas más, en algunas teniendo papeles secundarios y en otras interpretando personajes principales. Su trabajo actoral también incluye un gran número de telenovelas, entre las que podemos mencionar que trabajó en las dos versiones de María Isabel, la de 1966 y la de 31 años después, la de 1997, en donde interpretó el personaje del padre de la protagonista. En 1972 participó en la que tal vez sea su obra cumbre y que se llamó El Carruaje, telenovela que lo llevó a la fama, donde interpretó al benemérito de América, Benito Juárez, personaje por el que aún hoy en día es ampliamente recordado. Compartió el protagónico al lado de la diva María Elena Marqués, Ignacio López Tarso y Germán Robles, en 1974 fue parte de Mundo de Juguete, al lado de Ricardo Blume e Irma Lozano, con la actuación protagónica infantil de Graciela Mauri. En 1985 trabajó en Muchachitas, con Lourdes Munguía, Gonzalo Vega y Talina Fernández. En 1996 participó en Morir dos veces, producción que llevaba en los protagónicos a Eduardo Palomo, Karina Rico, Manuel Andeta y Jaime Garza. En 1997 grabó Pueblo Chico, Infierno Grande, con las actuaciones principales de Verónica Castro, Juan Soler y Guillermo Capetillo. En 1998 fue parte de Soñadoras, al lado de Alejandra Ábalos y Arturo Peniche. En el año 2000 participó en La Casa en la Playa, al lado de Cintia Clitbo, Yadira Carrillo y Sergio Goyri. En el 2001 trabajó en Atrévete a Olvidarme, protagonizada por Jorge Salinas y Adriana Fonseca. En el 2002 filmó En las vías del amor, con Araceli Arámbula y Jorge Salinas. En el 2009 grabó Sortilegio, al lado de Jacqueline Bracamontes, William Levy y Daniela Romo. En el 2010 participó en Soy tu dueña, con Lucero, Fernando Colunga y Daniela Spanik. Y en el 2012 fue parte de Un Refugio para el Amor, al lado de Surya Vega, Gabriel Soto y Brandon Peniche, entre varias producciones más. José Carlos Ruiz se casó con Ada Marina, con quien tuvo tres hijas y un hijo. Amaranta, quien actualmente es una reconocida actriz, Eréndira, Mayra y Alejandro Ruiz. El gran actor ha realizado más de 90 películas y 38 telenovelas, así como muchas obras de teatro, por lo que ha recibido importantes premios nacionales e internacionales. Actualmente con 83 años de vida y más de 6 décadas de trayectoria, José Carlos Ruiz es uno de los actores más queridos y brillantes de la industria mexicana. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.